Hola, ¿qué tal? Soy Fran Solana, fotógrafo. Es muy difícil hablar sobre mí cuando te están grabando con una cámara, pero yo lo voy a intentar. Vamos al lío. Probablemente te has dado cuenta que me falta un ojo. Quiero que sepas que esto no es ningún problema para desarrollar mi trabajo. Al contrario, es mi arma secreta. Es el arma secreta que utilizo en mis bodas y os voy a contar mi historia y vais a entender por qué. Mi historia en la fotografía comienza cuando nací, porque mi padre era fotógrafo, la fotografía ha estado en casa continuamente, pero la fotografía ha sido un hobby, una afición. En 2005, en mi trabajo, sufrí un gravísimo accidente que me dejó ciego durante un año. Durante ese año fui poco a poco perdiendo las caras de mi familia y amigos. Se me olvidaban. Si has estado alguna vez de viaje mucho tiempo, te habrás dado cuenta que poco a poco se va borrando esa imagen. Yo me acordaba de mi familia porque me acordaba de las fotos, con lo cual me di cuenta de lo importante que es la fotografía. Me propuse, cuando se termine esto y pueda ver, me voy a dedicar profesionalmente a la fotografía. Durante ese año que estuve ciego, tuve que aprender a desarrollar otros sentidos que no tenía desarrollados. Yo desarrollé muchísimo el olfato, el tacto, el saber anticiparte a las cosas. Para mí esto fue súper importante a la hora de hacer bodas, a la hora de dedicarme profesionalmente a la fotografía. Ese es mi arma secreta hoy por hoy. Soy una persona alegre, optimista, un enamorado de la vida, enamorado de mi familia, de los animales y enamorado de Pepe y Lola, dos mini-pinscher que me acompañan en mi día a día. Me gusta ponerme en vuestra piel para poder hacer mejor mi trabajo. Siempre digo que no puedes ser bueno en lo que haces si no lo vives. Me involucro tanto en las bodas que me pienso que es la boda de mi mejor amigo. La clave es crear un vínculo con vosotros para generar esa confianza. Si no me conoces de nada y me acerco con una cámara, te vas a asustar. Pero si se acerca tu padre con el móvil, vas a sonreír. Tienes confianza con él. Eso es lo que yo tengo que conseguir con vosotros. Crear un vínculo para que el día de la boda me veáis con uno más. Siempre alerta. Lo vais a ver el día de la boda. No paro quieto un momento. Puro nervio. El sexto sentido que desarrollé durante el año que estuve ciego es el que ahora me permite estar pendiente de todo lo que ocurre alrededor. Y poco más que añadir. Me encantaría conoceros para que me contéis vuestras inquietudes, poder resolver vuestras dudas, ver de primera mano la ilusión que habéis puesto en este día y sobre todo me encantaría ser vuestro fotógrafo. Pero eso ya no depende de mí, depende de vosotros.